Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y les comento, Marvel muy pronto estrenará una nueva serie, se trata de What If?, que cuenta historias alternativas del universo de Marvel que responden a la pregunta ¿Qué habría sucedido si…? Esta serie animada del universo de Marvel llegará en agosto, unas semanas después del final de la también esperada serie Loki. En What If?, regresarán muchos de los actores que dan vida a los personajes en live action en el cine, incluyendo a Chris Hansworth, Natalie Pullman, Paul Roth, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Chadwick Boseman, quien falleció recientemente. Entre las historias que contarán los episodios, veremos a Peggy Carter convertirse en la Capitana América en lugar de Steve Rogers, a T'Challa ser secuestrado por los Reavers en lugar de Peter Quill y así muchas interesantes odiseas de acción y aventura. Yo soy Rosabel Meleán, quien redactó y narro para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.